La lepra es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los nervios periféricos y a la piel. La lepra ha disminuido considerablemente en el estado en los últimos años. Recordarles que los síntomas principales que se pueden encontrar en un paciente con lepra son manchas hipocrómicas, nódulos en la piel, y si encuentran ese tipo de síntomas, acudan por favor a su centro de salud más cercano, en el cual les pueden otorgar la ayuda necesaria para llegar a este tipo de diagnóstico para poder detener esta enfermedad en el estado. Si tienen alguna duda o algún comentario, se pueden acercar al teléfono 318-8451 que corresponde al programa estatal de lepra en Morelos.